¡Buenas noches, queridos hermanos y hermanas! Estamos nuevamente en su programa, Familia Fuente de Vida. ¡Qué gusto encontrarnos esta noche para llevar a cabo estas reflexiones, estas experiencias que tenemos con Jesucristo, pero también con nuestras familias. Hoy tenemos aquí, ¿quiénes tenemos aquí? Yo soy el Padre Mario de la Cruz Campuzano, quien está con ustedes todos los jueves y también tenemos aquí, ¿a quién más? A ver. Pues, fíjatele a mí, como casi todos los jueves. Exacto. ¿Y quién más? Rafael Sánchez. Rafael Sánchez, el esposo de Doña María Elisa, que prontamente lo tendremos por aquí también. ¡Qué bonito estar aquí esta noche! Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, poniéndonos en manos del Señor y escuchando con atención la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y se le acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron, ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿No han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, ¿Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Le dicen, ¿Pues por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Él les dice, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, les digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Le dicen sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se le ha concedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bien, ya ustedes han escuchado este texto que sirve de base para el tema que tenemos hoy, precisamente. Este texto nos dice mucho. Fíjense que los fariseos le preguntan a Jesús que si se puede uno divorciar de su mujer, por cualquier motivo, oye eso, por cualquier motivo. ¿Qué habrá en la cabeza, qué habría en la cabeza de los fariseos para hacer esa pregunta? Por cualquier motivo se puede divorciar de su mujer. Primero, eso denota algo. El machismo que existía en aquel instante. Se cumplían las leyes, pero en favor del hombre, y casi nunca contaba la mujer. Por eso, fíjense que nos dice, ¿se puede divorciar de su marido? No, pero las mujeres no preguntan eso. Ni el hombre pregunta que si es la mujer de su marido que se puede divorciar. El hombre de su mujer, y por cualquier motivo, y es, ¿por qué te cree, Fior, que los fariseos habrían preguntado esto? Sí, eran el mismo ser humano, es el mismo de siempre. Siempre ha habido conflictos. Siempre hablábamos la semana pasada de los conflictos. Han habido momentos de incomprensión, de no decirse la verdad, o de querer uno estar en una competencia y por encima del otro. O sea, todos esos son motivos que generan división. Entonces, si ya hay una división, pues, lo quieren certificar con un divorcio. Esa es la... Sin embargo, fíjense que Jesús se va más lejos. Pues, no, porque ellos le dicen, pero es que Moisés le permitió darle un acta de divorcio a sus mujeres. Ah, pero no fue porque tenía que ser así, es por la dureza del corazón de ustedes. Fue que Moisés le permitió eso. Pero al principio, y se va al principio de una vez. No era así. Al principio no fue así. Y les refiere, entonces, el texto del Génesis. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego Dios, el mismo Jesús va, entonces, a decir lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre. Lo que dice ahí, de una de las características y de los fundamentos del matrimonio, que es la indisolubilidad. El matrimonio es para siempre y no se debe disolver. Y por eso él dice, no, no, en el principio no fue así. Los dos serán una sola carne. ¿Y cómo puede dividirse una carne? Hay que mocharla para poderla dividir. Mira los siameses, eso es lo más difícil. Cuando hay dos unidos, dos siameses unidos. ¿Y cómo se divide? El matrimonio es para siempre. Pero ahí genera otra pregunta. Que decía que lo interesante del Señor es que él no habla de esa causa suficiente, que se llama incompatibilidad de caracteres. Que la ponen como premisa básica para que haya divorcio. Sino, sencillamente, que al principio no era así. Porque al principio había amor. Y el amor es la verdadera vocación del matrimonio. Porque justamente ese es el tema del que le vamos a hablar hoy. La vocación al matrimonio, que es una realidad maravillosa porque es verdad que si el amor existe, entonces la indisolubilidad también conlleva el amor que está en el matrimonio, la indisolubilidad es una consecuencia básica de lo mismo. O sea, si yo te quiero, si yo te amo, ¿cómo te voy a votar? ¿Cómo te voy a mandar por ahí? O sea, que es maravilloso como la base del matrimonio. La verdadera vocación es el amor y más altamente la santidad. Porque ya después el mismo San Pablo dice, refiriéndose al sacramento, que ese misterio es tan incomprensible que solamente tiene una forma de entenderse. Y es refiriéndolo a Cristo y a la iglesia. Pues mire, yo le voy a hacer una pregunta a Rafa. Rafa, usted quiere, usted ama a Elisa, a María Elisa. Usted está oyendo, María Elisa, usted lo está oyendo ahí. Pues miren, Rafa que ama a María Elisa, María Elisa que ama a Rafa, están unidos porque se aman y son una sola carne y es para siempre. Por eso la indisolubilidad del matrimonio que está ahí contenida en ese texto que ha proclamado Rafa. Bueno, este es el tema de hoy. Vamos a irnos a una pausa y volvemos de una vez con el tema de la vocación matrimonial. Estamos aquí de vuelta con ustedes con este tema tan importante de la vocación al matrimonio, el matrimonio como vocación. Fíjense, lo primero es que el concepto de vocación, vocación viene del latín vocat vocare, que significa llamar, llamado, y es un llamado de Dios, obviamente que exige una respuesta del ser humano. Y el matrimonio, al igual que diga el sacerdocio, la vida consagrada, es una vocación, una vocación, un llamado de Dios. Dios te llama al matrimonio y tú has de responder. Es importante saber que la llamada de Dios debemos responderle positivamente porque Él es el que nos ha creado y es el que sabe cuál es nuestro destino, a qué estamos llamados y cuál es lo mejor para nosotros. Por eso siempre se le debe responder adecuadamente. Y también es importante saber que no todo el mundo tiene vocación para el matrimonio, así como no todos tienen vocación para el sacerdocio, para la vida religiosa. No todos. Y tampoco para el matrimonio porque esa es una vocación. Tú te sientes llamado al matrimonio. Entonces, debes buscar el modo de llevar a cabo, hacer realidad esa vocación y vivirla. ¿Y cómo se hace realidad? Primero tienes que prepararte tú, buscar la persona adecuada. Hay que orar para que el Señor te conceda la persona adecuada para casarte. Y después de buscarla o de tenerla, hay que conocerla, hay que tener un tiempo suficiente de noviazgo para conocimiento y compartir primero la vida de noviazgo para luego entonces llegar al matrimonio. Porque si no es así, y también ahí entra el discernimiento. Porque ya decía, no siempre y no todo el mundo tiene vocación para el matrimonio. Porque puede ser una ilusión. Tú estás ilusionado. O porque viste a tus padres que fue un matrimonio excelente. O porque viste una mujer o un hombre con muchas, muy buenas condiciones o cualidades. O qué bonito, qué bonita. Nada más no es eso. Eso puede entrar dentro del discernimiento. Ahora vamos a discernir primero sobre si yo realmente tengo vocación al matrimonio. Y segundo, si estoy preparado, estoy bien formado. Y si la persona con quien deseo contraer matrimonio es la adecuada, tiene también esa vocación. Y entonces vamos a tener los frutos del matrimonio, que es la felicidad primero, y luego también la procreación. ¿Qué usted nos puede decir, Fior, de este tema? Sí. Mencionaba esa etapa del noviazgo, que casi siempre se va al noviazgo por el enamoramiento. Pero es una etapa del enamoramiento que necesita evaluación. Es verdad que hay ese refrán muy cercano al enamoramiento, de que el amor es ciego y todo eso, y que cuando tú estás enamorado ni ve, ni oye, ni entiende. Pero no, no es verdad. La razón siempre acompaña al ser humano si se quiere. Pero casarse en fase de enamoramiento es muy arriesgado. Porque el enamoramiento tiene mucho de emocional, mucho de psicológico, mucho de fantasía, de querer que esa persona cumpla como con mis requisitos de lo que sería un buen esposo, un buen marido. Entonces, como es acomodar una imagen mental a una realidad, puede ser que a lo mejor no se corresponda. Entonces, por eso, el tiempo del noviazgo sí es un tiempo ya de mayor madurez. Si quieren los novios, porque no van a estar tanto mirándose a los ojos, sino mirar como a la misma dirección, qué tienen de compatibilidad. O sea, es importante que ante temas fundamentales de la vida, de la existencia, los novios, pues, se estén de acuerdo. Imagínate que haya uno de los dos en la pareja que no le interese tener hijos, por ejemplo. Y diga, no, yo, a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es estar contigo, pasarlo bien. Y, pues, de entrada, la muchacha a lo mejor sí quiere tener sus hijos, pero a lo mejor él no. Pues ya de entrada es algo ya de incompatibilidad, de inicio, que está obstruyendo una vocación natural que tiene el matrimonio, como es la de tener hijos, la fecundidad. Entonces, o supongamos que uno de los dos ahora se usan muchas ideas muy novedosas que se pueden tener tres en vez de dos. Y tú puedes tener una, yo te doy el permiso, una adicional. Y yo he leído situaciones así de pareja que se dan el permiso de que el uno tenga y el otro, o sea, de infidelidad como permitida. Cosas así. Si usted ve que en una relación que usted quiere llegar al matrimonio, su pareja, la que usted tiene de novio, tiene ese tipo de ideas. Por más enamorado que usted esté, hay que evaluar entonces. Entonces, es lo que yo decía, que la razón tiene que acompañar el proceso, porque la vocación al matrimonio es algo bello, es natural, que siempre se acompaña de amor, entonces de entrega. Por eso no son inventos que es el hombre y la mujer. Los dos que van a formar el matrimonio no son ni dos mujeres ni dos hombres. Un hombre y una mujer es el misterio del amor que se hace presente en la diferencia sexual creada por el Señor. O sea, es una maravilla cuando nosotros vemos que el matrimonio es una obra, un diseño del Señor, una creación de Dios inteligente, todo, todo con un propósito, sea una maravilla. Pero hay que decirlo con pena, hay una nueva modernidad que quiere trastocarlo todo. Le llaman matrimonio, a lo que no se debiera llamar, ¿verdad? Porque la raíz del origen de la palabra matrimonio es precisamente el oficio de la mujer. O sea, la mujer que trae, tiene la matriz y ella es la que trae los hijos al mundo. De ahí viene. Pero dos hombres jamás van a tener esa posibilidad. Por más que emocionalmente, pues, estén contentos de estar juntos. O sea, que el matrimonio es una vocación y una vocación que está más allá de los deseos, digamos, humanos, egoístas o no egoístas, pero deseos como que van a llenar vacíos. No es eso el matrimonio, la vocación al matrimonio. Está fundamentada en ese amor, imagen del amor de Dios. Por eso, defender el matrimonio y la familia es no solamente hablar bien del matrimonio y la familia, también es animar a los jóvenes para que puedan descubrir esta vocación maravillosa del matrimonio. Precisamente el término, el matrimonio, yo siempre en las clases que doy, tanto a los seminaristas como a otros estudiantes, les defino el matrimonio. El matrimonio, quizás la mejor definición que yo he visto de matrimonio, es la unión natural e indisoluble entre dos legítimas personas para el bien de los cónyuges en los problemas de la vida y para la procreación y la educación de los hijos. Oíganse bien, unión natural, ¿por qué natural? Porque es que de manera natural, hombre y mujer se atraen y están hechos, el mismo Dios dice, uno para el otro, por eso primero crea al hombre, crea a la mujer y les invita a unirse, el mismo desde el principio. Indisoluble porque no es posible, ya lo dijo Jesús, lo dice el mismo Génesis, desde el capítulo segundo del Génesis. Los dos serán una sola carne. ¿Cómo se puede dividir si son una sola carne? Entre dos legítimas personas. Y primero, solamente es posible entre un hombre y una mujer, si no hay legitimidad. Y no todo hombre y toda mujer, porque si uno está imposibilitado por algún motivo, ya no lo es. Si uno está casado, por ejemplo, ya no es legítimo para volverse a casar, porque está casado, o si tiene alguna otra imposibilidad física, psíquica o espiritual. Para el bien, fíjense, hay dos finalidades principales del matrimonio, que es la parte unitiva, el bien de ambos, el bien común de ambos en los problemas de la vida, pero también otra finalidad muy importante del matrimonio, es la procreación. Fíjense que antes se hablaba de que ese era como el fin primario del matrimonio. No, ya no se dice después del concilio Vaticano II que sea fin primario. Sí, pero es un fin importante del matrimonio. Por eso, si usted está pensando casarse para no tener hijos, usted no tiene vocación matrimonial, o no quiere llevar a cabo esa vocación, porque es primero el bien de los cónyuges, pero también la procreación y educación de los hijos. Bueno, vamos a irnos a una pausa, pero recuérdense que después venimos con ustedes, con sus llamadas en el 809-685-4100, para que nos llamen y nos hablen de la vocación, su vocación matrimonial. ¿Tiene usted vocación matrimonial? ¿Cuáles son los signos que usted ve de su vocación matrimonial? ¿Cómo están viviendo la vocación matrimonial en su familia? Volvemos en un momento. Ok, ok, estamos aquí en su programa Familia Fuente de Vida. Le estaba diciendo a Fior ahora que el día familiar en un colegio es cuando el colegio quiera. No tiene que ser en noviembre ni nada de eso. No hay problema. Pues miren, estamos aquí con este tema, el matrimonio como vocación. Yo quiero que ustedes también participen y nos digan sus experiencias, cómo han vivido esa vocación matrimonial en su familia, cómo ha sido ese trato, sobre todo del matrimonio de ustedes como esposos, pero también el trato con sus hijos, cómo están llevando esa vocación matrimonial y también quizás características que ha tenido ese matrimonio, cómo han ido viviendo esa vocación. En el 809-685-4100, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Ya ustedes lo ven en su pantalla y los que nos siguen por Vida FM también pueden llamarnos 809-685-4100. Es importante, Fior, pues y todos ustedes que nos siguen a través de Televida y de Vida 105.3 FM, pues reflexionar sobre esta realidad porque muchas personas piensan en el matrimonio de tener un marido o una mujer por no estar solos o por algún bien que piensan que pueden obtener. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. Sí, díganos. ¿Desde dónde nos llama? Parece que tiene... Aló. Ok, ahora sí le escuchamos. Dígame su nombre y desde dónde. Ahora sí entró. Mi nombre es Dora Medrano. Dora Medrano. Dora Medrano. Cuéntenos, Dora. Dora Medrano. Baje un poquitito su radio. Y soy de la capilla. Ajá. Y soy de la capilla. Baje un poquitito su televisión o su radio para que no se le repita, que se le está repitiendo su voz. Cuéntenos. Ok. Pues... Pues sí. Hablando del matrimonio, el matrimonio hay que... Siempre yo... Lo primero que hay que poner en el matrimonio es poner a Dios como centro, como centro del hogar. Eso es muy importante. Porque si no, el matrimonio no camina bien. Sí, así es. Porque yo siempre... Yo duré 48 años con el esposo mío. Ok. Y él no era persona de iglesia. Pero yo desde 12 años... Pero desde... Yo desde 12 años era una persona que hubiera hecho mi primera comunión y era de iglesia. Ok. Qué bien. Excelente. Gracias por... por esta experiencia bonita. Porque... Qué bien. Fíjese. 48 años de vida matrimonial. Eso solamente, como dice Dora, teniendo a Jesucristo en el centro del matrimonio es posible. Porque sabemos que se unen dos personas diferentes con a veces con a veces realidades, costumbres diferentes. Sin embargo, cuando Jesucristo está en medio, ya se tiene asegurada esa indisolubilidad y que sea para siempre el matrimonio. Sí. en nuestro país hace falta educación realmente para empezar a valorar el matrimonio como un bien para toda la familia y también para la sociedad. Porque, por ejemplo, el tema de la exclusividad, porque junto con la indisolubilidad va el tema de la exclusividad. este hombre es solo para esta mujer y esta mujer es solo para este hombre. Pero, ¿cuánto sufrimiento trae a una familia cuando se violenta esa condición de exclusividad? Y aparecen entonces, sobre todo del lado del hombre, pues, sucursales, como que es una empresa que tiene una principal que es la esposa y después varias sucursales y así. Entonces, hay estilos familiares como que siguen repitiendo esos patrones y en el fondo hay realmente mucho sufrimiento porque no es lo mismo que un niño, pues, sepa que sus padres han estado siempre con él en la educación durante toda su etapa infantil, adolescente, a otro niño que solamente ve que su papá periódicamente lo acompaña. Entonces, tenemos a veces familias que tienen esa situación y se repiten, se repiten como que como que es algo natural que después de un cierto tiempo, pues, se tenga otra pareja aparte de la que Dios les dio como esposa. Digo esposa porque es más común que sea el hombre el que comete realmente la infidelidad más que la mujer. pero todas esas heridas que tiene el matrimonio tienen a alguien que pueden curarlas y es Jesús. Jesús cura las heridas del matrimonio y de la familia porque renueva el amor y cuando una pareja pues se da cuenta que tiene esas heridas y tiene que ocurrir tantas cosas porque a lo mejor para que no haya un divorcio la mujer tiene que perdonar pero el hombre comprometerse a cambiar de vida a cambiar esa forma y a veces sí se logra se logran esos cambios y cuánto bien para la familia y cuánto bien también para la sociedad porque cuando se dan cuenta todos los involucrados ese orden que va más allá de ese amor de enamoramiento porque fíjense a veces dicen muchos hombres ay pero es que yo me enamoré de nuevo ya no era lo mismo estar con mi mujer que con con esa muchacha de la cual yo me enamoré locamente perdidamente pues se ve entonces que la vocación al matrimonio es mucho más serio que un simple enamoramiento porque muchas veces hay que negarse a uno mismo para estar en la verdad en la verdad que significa el amor y la fidelidad a una sola mujer y la mujer a un solo marido entonces esto es importante rescatar estos valores en la actualidad porque hay incluso algunos algunos modernistas que que creen que ser infiel es una forma de salir de la monotonía y de la rutina entonces bien pues pueden llamarnos como saben al 809 685 4100 pueden hacer la pregunta las preguntas que ustedes entiendan pertinentes sobre este tema de el matrimonio como vocación o también contarnos sus experiencias la experiencia de ustedes como casados ya sea experiencia pasada o actual o también los novios que es lo que tienen vislumbrado vivir en su futuro matrimonio también pueden hacerlo en el 809 685 4100 tenemos otra llamadita por aquí buenas noches buenas noches su nombre y desde donde nos llama si buenas buenas le escuchamos baje un poquitito su dispositivo le llaman Rosemary le estoy llamando porque estoy oyendo lo que la señora dijo ajá si siga ajá y le estoy diciendo que yo tengo 56 años voy a cumplir el 28 de mayo 56 años de casada por la iglesia y por la ley cuando me casé con él no había cumplido los 15 años los 15 años me lo celebro hoy pero cuánto yo tengo que pasar se enamora cada rato tiene mujeres por donde quiera ahora mismo tiene una mujer que es casada tiene 35 años y él va a cumplir 80 y entonces yo como que ya me desencantaba una forma que yo no quiero que con su vida y yo mi vida porque en mi familia nosotros nos criamos siendo católicos yo tengo una hermana que monja y tengo primo hermano que son padres nosotros somos de familia cristiana pero ese hombre en amor nadie se conoce yo estuve dos años de amor con él y yo no lo pude conocer que él y oriento también sí qué bien fíjese gracias por compartir esta experiencia porque no era así cuando teníamos amor esto es una realidad que lamentablemente se da en muchas ocasiones se da entre ambos a veces es la mujer la que es infiel otras veces es el hombre el que es infiel no siempre se da porque hay muchísimas personas que son fieles desde el primer día hasta que la muerte los separa y son matrimonios muy fieles pero lamentablemente eso es parte de la debilidad del ser humano ante eso hay que tratarse primero el diálogo entre ustedes la oración como decía Laura hace un momento el tener a Jesucristo la oración y buscar ayuda también terapia familiar ayuda espiritual psicológica muy importante eso pero es bueno que ustedes sepan que el matrimonio es entre dos personas y que hay cuatro características del amor conyugal que se las voy a decir las cuatro que son primero el amor conyugal ha de ser humano y espiritual al mismo tiempo segundo tiene que ser fiel y exclusivo que quiere decir fiel a su esposo a su esposa y exclusivo es entre dos ahí no entra más nadie hubo alguien que dijo en una ocasión que aquí todo el mundo tiene su segunda base o su tercera base o lo que sea falso primero no es verdad que todo el mundo lo tiene ni segundo no hay derecho a eso nadie tiene derecho a eso porque el amor es fiel y exclusivo tercero total que quiere decir usted comparte su vida con la otra persona le entrega su vida a la otra persona y la otra persona le entrega su vida a usted ahí no no hay que escatimar ningún esfuerzo ningún sacrificio ninguna renuncia y ninguna donación usted se dona completamente y la otra persona se dona completamente no he entendido eso de que los esposos comparten su cuerpo pero no comparten los chelitos no no lo entiendo es total y también fecundo tenemos otra llamadita buenas noches buenas noches su nombre y desde donde tengo para decirle que yo me llamo Placid Heredia de aquí del mogote de Yamazá que lindo y estoy de acuerdo con lo que usted dice con la familia y hay matrimonio yo me casé me junté primero con mi esposo todavía yo no tenía ni 20 años y sufrí mucho un poco pero después no pudimos casar y ya tengamos 36 años verdad que ya usted sabe ha sido de lucha en lucha pero gracias a Dios he puesto a Jesús y a mamita María y mi matrimonio está mejor que nunca gracias a Dios él bebía mucho bebía mucho pero orando y pidiéndole a Dios y yo diendo a la iglesia porque tampoco buscaba mucho de Dios pero yo sí todo el tiempo he estado apegada de Dios y gracias a Dios tengo una familia maravillosa tuve ocho hijos tengo siete vivos y es una familia maravillosa gracias Señor me han dado tanto dolor de cabeza no que quizás sean perfectos pero más o menos he podido sobrellevarme sobrevivir gracias a Dios a Josario a mamita María pidiéndole ahí la misericordia de Dios todos los días los canales que hablan de Dios y ahí me he mantenido gracias a Dios firme estoy ahí todavía gracias Señor gracias que hermoso que hermoso sabes que la señora que decía ahorita de su esposo de 80 años mira ya con esa edad hablar como de separación es como traumático es el momento tal vez de tener como un encuentro personal sincero y seguir orando porque fíjate lo que decía la señora de ahora como ella pegada siempre de la oración acudiendo siempre a la iglesia pidiéndole al Señor ella pudo ha podido tener 35 años de matrimonio con su esposo y que no ha sido todo color de rosa ha dicho ella o sea que esa es la verdad entonces cuando se da dentro del matrimonio el perdón la misericordia la compasión esos esas virtudes realmente enaltecen al matrimonio y haya lo que haya se haya dado lo que se haya dado al final surge un bien para toda la familia por eso o sea que no podemos ver solamente el aspecto negativo porque como yo decía al principio si alguien ha crecido de pequeño en una en un estilo de ser esposo pues eso se va a repetir ahora si dentro de esa familia se logra que surja la fe el amor y esa persona ese hombre se ayuda y deja y abandona ese estilo de vida decimos con toda razón que ha triunfado el amor en el matrimonio y se puede excelente pero es bueno que ustedes sepan también el matrimonio es entre dos personas y los dos tienen que estar de acuerdo y los dos deben ayudarse y poner de su parte eso sí tenemos otra llamadita buenas noches buenas noches su nombre y desde dónde dígame a ver su nombre y desde dónde lo escuchamos buenas noches cuéntenos Gloria Rosario que bien cuéntenos Gloria Rosario que trabajé 63 años en Cristo Grey fundadora de la parroquia que lindo que lindo y fue el primer matrimonio de la parroquia de Cristo Grey oh felicidades que lindo gracias cuéntenos y y y tuvimos 51 años de casado que lindo primer matrimonio con el padre Ignacio en Cristo Grey ok que bueno excelente pero desde novio yo le dije mira con mi fe no te metas yo soy de la iglesia si yo tenía 18 años cuando empecé digo con mi fe no te metas y él no era de la iglesia y y hablé con el padre Ignacio el padre Ignacio me dijo tráemelo y y dice el padre Ignacio ahora te toca prepararlo para la confesión y la comunión y en el noviazco lo preparé y se confesó y me siguió atrás los primeros días lo dejaba sentado en la casa y me iba yo a cantar la misa para la iglesia digo tú te vas o camina para la iglesia o me espera ahí sentado y a la tres veces se fue atrás y de ahí él entró a la iglesia después hizo el costillo de cristiandad después hizo los carimáticos se entró y yo me entré a los catecúmenos y ahí no me quiso acompañar ok y no yo duré unos 45 años en el catecumenado tengo y él Dios se lo llevó al cielo hace 10 años que él se fue a la casa del padre y yo ya tengo 81 años y estoy aquí media chuecona que ya no estoy yendo a ninguna parte pero he tenido una gracia grande y es que los sacerdotes vienen aquí a la casa a decirme la misa o a decir la misa invito a todo el vecindario y nos reunimos aquí y yo estoy contenta con la viadética muchísimos problemitos de veje pero contenta ahora estoy orando eso es todo lo que me manda la iglesia de la liturgia el día ok a Fior yo la conozco éramos catequistas juntas ok que bien no porque Fior hace mucho de Fior está en esto también que bueno gracias me alegro me alegro mucho de escucharte que bueno nos alegra mucho eso pues miren nosotros tenemos algunos cumpleaños por aquí queremos saludar y felicitar a Mónica Montaño de la parroquia nuestra señora de la divina providencia también Andreina Fortunato y Andreli Fortunato están de cumpleaños también Ninoska de Crauíngel está de cumpleaños así que muchas felicidades para ella que bien felicidades bueno pues miren señores ya nos están haciendo aquí más señales que un tráfico ahora se le dice DGC más que amén gracias por estar entre nosotros con nosotros por compartir este día tan especial y este tema de la vocación matrimonial espero que todos los matrimonios vivan su vocación y permanezcan fieles uno al otro para siempre el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Buenas noches y hasta el próximo jueves Dios mediante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.